Con las primicias, con las exclusivas, con las calientitas, porque aquí no nos casamos con nadie Janet Barbosa tras regreso de América Hoy no la pasamos la franel a nadie, no le pasamos la franel a nadie La conductora Janet Barbosa está emocionadísima por el regreso de América Hoy este 2024 que ya se va a estrenar La Rulitos aclara de que mantendrá su estilo sin filtros, tal cual, tal cual como se le caracteriza Y siempre dirá lo que realmente ella piensa, lista para volver ¿Qué le podremos ofrecer a los televidentes en las mañanas? El mejor entretenimiento con los temas de actualidad, que a todas las mamitas desencarnan La conductora Janet Barbosa vuelve con todo este 2024 en la temporada más de América Hoy Junto con Etel Pozo, Cristian Domínguez y Edson Dávila esperando con ansias el ingreso de la nueva conductora Bueno, porque van a estrenar nueva conductora, del espacio matutino La popular Rulitos aclaró de que seguirá al mando o manteniendo su singular estilo Y no piensa pasarle la mano a ningún artista de nuestra farándula Ya que considera de que la imparcialidad es lo más importante que debe tener una comunicadora Ahora usted señora Janet, ¿con qué más podría sorprender a los televidentes? Estoy feliz de regresar a mi casa, de regresar este lunes 5 Obviamente, América Hoy, todos sabemos de que somos una familia disfuncional Desde este lunes 5 de febrero, estará más que asegurada la información Harto chimichimi, digamos Muchas exclusivas, siempre sin pasarle la franela a nadie Solamente como un tema de frase Sentenciando lo que dijo allá, como ya a su estilo Ustedes como que no se cansan con nadie Nosotros no nos cansamos, no nos casamos con nadie No le pasamos la franela a nadie Pero tampoco nos, obviamente, pero tampoco nos ensañamos con nadie Somos muy profesionales con nuestra información Porque nos debemos al público Ahora no hay nada que ver con las mañanas Pero luego, cuando regresemos, volverá a ser el entretenimiento Número 1 de América Porque somos el mejor magazine de las mañanas Es la última frase que se le lee a las rulitos Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así Por favor, suscríbanse Muchas gracias